Pero como es un mod, siempre puedes fallar, siempre puede estar el típico tonto, eso no es vanilla, eso no se... ¡Cállate que no sea vanilla! ¡Claro que no lo es si me instala el Forge! ¿Tú te crees que yo no sé si es vanilla o no es vanilla? Para el que no lo sepa cómo se craftea esto, que ya han pasado varias versiones, amigos, a ver si he espabilado un poco. Se craftea de esta manera este horno y esto es vanilla, no me jodas. ¡Es que no es vanilla, es que trae muchas cosas! ¡Cállate! ¿Para qué te metes en este vídeo si sabes que no es vanilla? Es que eres muy tonto, amigos, si pone que son mods, ¿por qué te metes aquí? Es así, sencillito y está de maravilla. ¡Pero es que esto no es vanilla, tío! Es que esto no es vanilla y me gustan más las ovejas normales. ¡Amigos, no seas así! Tienes que darle más vida a esto, ya que Moya no añade animales nuevos, porque les cuesta mucho meter una actualización con contenido cada año. Pues coges tú, te metes este mod y lo disfrutas de arriba o abajo. Este mod es hecho para que haya gente disfrutona de añadir nuevos animales. Podéis hacer maravillas con los sonidos, ¿eh? Cuando esto empieza a sonar, vais a ver, ahí, ahí, ahí. Pero es que esto no es vanilla. ¡Cállate! No te escucho, no te escucho, de verdad. Que esto no es vanilla, no te escucho, de verdad, que no sé. Yo solo escucho esto. No te escucho, amigo. Solo escucho a Forge. Este es un modo, es una forma para aquellos que dicen, es que, tío, eso no es vanilla, tío. Si cortas los animales de un click, es que no es vanilla, tío. ¿Qué pasa? ¿Es que no es vanilla? Pues toma, tontito, una opción un poco más vanilla, ¿no? Porque de esta forma lo que único que estás haciendo es que el tronco va a estar arriba del todo. Y hacerte 80.000 escaleras para subir arriba, que es un coñazo para los de abeto, por ejemplo. En vez de hacer una escalera y luego ir bajando, pelando todo. Pues, amigo, con esta forma van cayendo los troncos a ti. Vienen a ti. Vienen a ti y no te puedes quejar. No te puedes quejar. De verdad, como te quejas, te pido un puñetazo. Imagínate que quiero abrazar a mí. Yo soy querido del alma. Antes no podía en el vanilla, porque claro, te dice la gente. Es que, tío, a mí no me gusta llevar las cosas así porque no es vanilla, tío. Es que eso no es vanilla. Es una puta mierda que no sea vanilla, tío. O sea, mierda, tío. Pues, jódete. Yo puedo abrazar a mi pollo y tú no puedas hacerlo con tu pollo ni con tu polla. Jódete, tontito. Jódete. Yo sí puedo, ¿ves? No hacen apenas ruido, sino que van por ahí endurreando como un jugador normal. Pero, tío, eso es verdad. Mete a jugadores que no son reales. ¡Cállate, tonto! Imagínate que hay una persona solitaria que no tiene amigos con quién jugar. Se mete esto. Pues, amigo, yo qué sé. Se encuentra uno de estos mobs y piensa que está en un server y que ha vencido a otro en un PvP. No muy justo, pero ha vencido en un PvP a ese jugador. Está bastante bien. O simplemente te quedas haciendo una colección de waifu. Te vas haciendo una colección de waifu. Yo la hice en su día, ¿vale? Pero no lo tengáis en cuenta. Así que nada. Mod cortito, pero intenso como mi pito, ¿vale? Muy buen mod. ¿Qué pasa? No, no. Ahora no escucho yo gente diciendo Es que eso no es vanilla, tío. Es que esto no es puto vanilla, tío. ¿Qué pasa? Que no es vanilla. No, no. Yo no escucho gente diciendo eso. Ah, claro, porque a toda la gente que las cosas del vanilla sí le gustan, ¿eh? Guarro de gracia, como sabéis de las cosas cosquerosos. El mod añade cuatro objetos nuevos a nuestros mundos vanilla. Que no es vanilla, tío. No es vanilla, tío. No es vanilla porque me añaden cuatro objetos nuevos. ¿Qué pasa? Que no sea vanilla con cuatro objetos nuevos. Estas tontos son unas elitras baratitas y sencillitas y más bonitas que las propias elitras porque llevas unas alas de cucaracho detrás. Guarro, lávate un poco, anda. Entonces nada, le doy un 3 sobre 5, 6 de calidad, de plata. Pero aún así un mod que si no queréis complicar mucho la vida... Pues es que esto no os gusta porque esto no es vanilla, tío. Pues bueno, tenéis esto de aquí que para aquellos tontos del vanilla la verdad es que no les viene nada mal, ¿no? Que se pegue en una pequeña hostia con una línea de inventario. La puerta de valla de hierro. Esto es algo curioso que no está en el mine, que debería estar, coño. No sé por qué pones de 40.000 tipos de madera y no pones de hierro. Pero, tío, es que eso no es vanilla, tío. Es que eso, claro, si eso no es vanilla, tío, no pasa nada. ¡Cállate, coño! Que a mí me gusta tener una puerta de hierro. ¿Por qué no? Quiero poner vallitas de hierro en un cementerio y quiero tener vallas de hierro. ¿Qué pasa? ¿Que las puedo saltar? No, no puedes saltarlas como la de madera, aunque se vea chiquita. Chiquita pero matona, ¿eh? Lo suelen decir mucho. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Por algún sonido o algo? No. ¿Supuestamente cómo lo puedes encontrar? Tampoco puedes. En principio, según la descripción del creador del mod, que hay que estar borracho para hacer eso, el árbol te encuentra a ti. Y tú te quedas con el ojete abierto. No hay otra. O sea, de verdad, esto me sirve a darle la razón a la gente que dice ¡Eso no es vanilla, tío! Ya, ya sé que no es vanilla, tío. Ojalá esto fuese vanilla y no lo hubiesen creado. Este mod lo que trae es la dimensión del warding, algo que tiene que haber incluido Mojang. Mojang, a ver si espabila un poquito, padre mío. Con el corazón este y el portal aquí, que suele aparecer enterito, hay que darle botón derecho al portal. Pero vais a ver una cosa, y es que no funciona. Como yo la estoy dando, no funciona porque no es vanilla, tío. ¿Cómo va a funcionar una cosa que no es vanilla? ¿Sí, de verdad? Que no, ya sé que no es vanilla, tontito. Pero, tío, eso no es vanilla porque le estáis siete de la vida y no sabes los golpes que tienes que meter. Yo, ¿para qué voy a calcular un golpe que le queda al bicho? Estás tonto, amigo. De verdad, eres muy tonto. ¿Cómo voy a ponerme yo a calcular qué golpes le quedan? Ya, tío, en la granja. Me la pela tu granja, amigo. Me la pela. Yo si a este le quiero pegar puñetazos, le pego puñetazos y quiero que le baje el porcentaje y se lo bajo porque me da la gana, amigo. ¿Qué tontería es? Se ha calculado el golpe, de verdad. Me pones malo muchas veces, ¿eh? Me toca mucho la mierda esta de calcular el daño. Me cago en tu... La toma por saco. Me han cabreado, lo siento. Pero, pues, bueno, sí. Sí lo sé. Porque está muy roto. Y porque no es vanilla, tío. Como no es vanilla, no la puedo meter, tío. Cállate, cállate. Cállate. Me da igual que no sea vanilla. Este mod es la p***a. Bueno, amigos, hasta aquí la review de este maravilloso mod. Es muy cortito. Está bastante buenardo. Yo creo que no hacen daño a nadie. Ni siquiera al tonto de que no es vanilla. Amigo, de verdad, son unas sillitas. Hasta esto ha molestado unas putas sillitas en Minecraft que llevamos pidiéndolas años y no lo meten. Lo que meten es un puto sniffer que lo que hace es oler flores de miel. ¡Gracias!